El sector educativo manifiesta que hay crisis en las universidades públicas del país debido al déficit de recursos por parte del gobierno nacional. Por ejemplo, hoy la Universidad Nacional no tiene dinero para pagar la nómina de diciembre a sus profesores. Actualmente las 32 universidades públicas del país tienen un déficit de 434 mil 874 millones de pesos. No hay plata con que pagar salarios o primas a los de planta y no hay con que pagar a los catedráticos y ocasionales que además están muy precarizados. Hoy, por ejemplo, la Universidad Nacional tiene un faltante de 60 mil millones de pesos para pagar la nómina de los profesores en el mes de diciembre. Y cada vez nos toca emplear recursos, pasar muchas cuentas al año siguiente y nos vamos desfinanciando paulatinamente. Aparte, si las universidades públicas quisieran valores adicionales en cobertura, instalaciones, investigación, el Estado debería inyectar una suma adicional de 15 billones de pesos. Aquí se nos están cayendo los edificios, nos estamos quedando sin profesores de planta. En nuestros laboratorios del departamento se les entra el agua cuando llueve muy duro, que no tengamos los suficientes espacios para recibir todas las clases. En los últimos 12 años, los aportes a las universidades públicas pasaron de 73% a 48%. Ante nuevos programas, se acude al recurso de la universidad pública, como en el caso de ser pilopaga. Por estas y otras razones, este sector pide cuanto antes una política de Estado clara en la educación. Si tuviéramos una política pública con unas fuentes de ingresos muy claras y decimos hasta aquí vamos a crecer, esto es lo que somos, a lo que vamos a llegar, pues ya lo que se haga ahí para adelante nos toca conseguir los recursos. A corto plazo se requiere que las transferencias del Estado a las universidades públicas incluyan un mínimo de cuatro puntos porcentuales adicionales al IPC en cada vigencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!